Este es el segundo video sobre la instalación y configuración de Linux Debian en mi computador principal, que es el Hewlett Packard ProBook 430G3, que tiene un disco duro de 960 GB, un disco duro de estado sólido y 16 GB de memoria RAM. Entonces, continuamos con la instalación y configuración de Beard Manager, que es para crear máquinas virtuales. Así que sigo los pasos que hay en la wiki de Linux Debian. Aquí, clic en la wiki de Linux Debian. Y entonces, lo primero es instalar, instalar QMU System e instalar Libird. Y por supuesto, tengo que instalar también Beard Manager. Y entonces, voy a instalar estos tres paquetes. Doy un sudo apt-update. Observen que la primera línea quedó como un comentario, porque puse primero una almohadilla o un hashtag. Y ahora sí, entonces, instalaría QMU System, Libird, Demon System y Beard Manager. Ok, instalado Beard Manager. El siguiente paso, entonces, es agregar mi usuario al grupo Libird. Es decir, dar el comando sudo addUser, el nombre de mi usuario y Libird. Aquí doy un clear. Algo que también podemos hacer es que con el comando echo pesos user en mayúscula, aparece el nombre de mi usuario. Entonces, yo podría reemplazar y dar el comando addUser pesos user en mayúscula, espacio Libird. Aunque tengo que hacerlo con sudo, entonces, sudo, espacio, addUser, espacio, signo pesos, user en mayúscula, espacio Libird. Perfecto, ya mi usuario hace parte del grupo Libird y entonces ya podemos abrir Beard Manager y crear nuestra primera máquina virtual. Antes de crear la máquina virtual, lo que hago aquí en la carpeta del home de mi usuario es crear un directorio que se llama máquinas-virt o máquinas virtuales. Y entonces, en este directorio voy a guardar todas las imágenes de las máquinas virtuales. Todos los discos duros de las máquinas virtuales. Ahora sí, entonces, creo la primera máquina virtual. Lo primero es seleccionar la imagen ISO. La imagen ISO de la máquina virtual. De nuevo voy a seleccionar una imagen ISO de Linux Debian. Aunque aquí también lo que hago es que voy a crear dos pools o un primer pool para que el directorio de descargas o para que pueda configurar el directorio de descargas como donde están las imágenes ISO. Aquí desafortunadamente no se ve la ventana porque aparece en la segunda pantalla. Pero lo que estoy haciendo es que estoy seleccionando la carpeta de descargas y ahí entonces tengo las imágenes ISO. Entonces selecciono Linux Debian 12.1. Aquí veo que no detecta el sistema operativo. Entonces manualmente le pongo Debian. Voy a dejarlo como Debian Testing. Siguiente. Aquí le decimos que sí. De RAM le dejamos 4096. Dos CPUs. Siguiente. Y aquí esto es importante. Entonces para guardar las imágenes o los discos duros virtuales de las máquinas virtuales. Entonces también estoy creando un pool y es en el directorio que ya había creado previamente. Entonces aquí de nuevo tengo que seleccionar el directorio. Y tampoco se alcanza a ver pero estoy seleccionando el directorio que había creado que se llama, que está en el home de mi usuario, que se llama Máquinas Raya Beard. Ok, y ahora sí, selecciono este pool, agrego un nuevo disco duro. Un nuevo disco duro de nombre Debian, lo dejo de 50 GB, finalizar. En el nombre de la máquina virtual voy a dejarlo como Debian Bookworm. Y marco personalizar configuración antes de instalar. Activamos la red virtual. Y para que la máquina virtual tenga un arranque tipo UEFI, entonces en el firmware selecciono esta última opción. Aquí daríamos Aplicar y empezaríamos la instalación de la máquina virtual. Por supuesto esto no lo voy a volver a explicar, sería como repetir el video número uno. Pero aquí entonces a máxima velocidad estoy probando que funcione BitManager creando una nueva máquina virtual de Linux Debian 12. El siguiente paso es instalar y configurar DroidCam. DroidCam lo instalo para utilizar la cámara del celular como una cámara web. Aquí doy clic en las opciones de Linux y tengo que dar estos comandos. Cd espacio es las TMP. Después doy un WGET para descargar el archivo. Y luego doy un ANSIB a este archivo. Y lo descargo o lo descomprimo en una carpeta que se llama DroidCam. Después ingresamos a esa carpeta y daríamos punto o sudo espacio punto slash install raya client. Vamos a ver. ¡Gracias! También tengo que instalar unas dependencias, entonces eso lo daría dando sudo espacio apt install e instalo el linux headers y gcc. El siguiente comando es sudo punto slash install raya video. Y para utilizar DroidCamp con la conexión por USB también tengo que instalar ADB que es Android Debug Base o algo así. ¡Gracias! Ok, perfecto. Aquí ya estaría probando que DroidCamp funcione, entonces clica aquí en DroidCamp. Por supuesto en el celular tengo que aceptar algunas cosas, configurar el debug, pero todo eso ya lo expliqué en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya está funcionando DroidCamp, es decir, estoy recogiendo o estoy utilizando la cámara de mi celular como cámara web. La siguiente aplicación que instaló se llama ScreenCopy o SCRCpy, que sirve también para manejar el móvil o para manejar el celular. Entonces, primero instalo las dependencias. Y después doy estos tres comandos, un git clone, ingreso a la carpeta que se ha descargado e instalo la aplicación ScreenCopy. Para instalarlo entonces daría punto slash install guión bajo release punto sh. ¡Gracias! Sí, ya está. Sí. Enf sortedas вкус. Y Y aquí ya está funcionando Screen Copy, que también lo utilizo junto a la aplicación Open Camera para utilizar la cámara de mi celular como una cámara web. Me parece que con esta combinación de Screen Copy y Open Camera tengo un mejor control de la cámara web o de la cámara del celular. Algo adicional que quedó pendiente por configurar en VIR Manager es activar la conexión de red de VIRS. Entonces tengo que dar estos comandos para que la red se active o arranque automáticamente cuando reinicio el computador o cuando prendo el computador. Ok, el siguiente paso es instalar y configurar el gestor de ventanas BSPWM. Entonces yo instalo BSPWM, SX, HKD, Polibar, Rofi y varias aplicaciones. Aquí estaba dando un historial de comandos de lo que llevaba hasta este momento. Por supuesto ya he explicado toda esta configuración en varios directos. Incluso aquí en esta parte estaba escribiendo o describiendo todo en la línea de comandos. Es decir, dejaba comentarios con lo que iba haciendo en cada paso. Por supuesto, esta instalación de BSPWM. ya la he explicado en varios directos y varios videos aunque en este caso como instale Genome, es decir primero instale Linux Debian con Genome aquí no necesito tantas aplicaciones entonces voy a instalar BSPWM que sería el gestor de ventanas SXHKD que es para manejar los atajos de teclado Polybar que es la barra la barra de estado Rofi que es para lanzar aplicaciones JGMenu que también es para lanzar aplicaciones DMenu igualmente para lanzar aplicaciones pero más sencillo FEC y Nitrogen para manejar el fondo de pantalla Terminator un emulador de terminal Picon o Pycon que básicamente lo utilizo para mostrar o para habilitar las transparencias en las ventanas Conki es para mostrar información en el fondo del escritorio generalmente lo uso para mostrar los atajos de teclado Dance que es para las notificaciones X-Title X-Title lo utilizo en algunos scripts que yo uso para mostrar los títulos o recoger los títulos de algunas ventanas También está X-FCE4 Screen Shooter que me gusta para tomar pantallazos A-RAM DR para manejar la resolución de la pantalla y TUNAR que es el administrador de archivos Ya me acostumbré a TUNAR Y por último también utilizo de vez en cuando X-FCE4 Terminal otro emulador de terminal X-FCE4 Finalmente se van a instalar 51 paquetes nuevos incluyendo todas las dependencias se van a descargar 9.8 MB de archivos y se van a utilizar 44.4 MB de espacio en disco Ok, el siguiente paso entonces es configurar BSPWM Entonces yo utilizo unos archivos que ya tengo en un repositorio de GitLab y adicional dentro de mi carpeta .config creo otro pequeño un repositorio Git Entonces lo que estoy haciendo es que creo varias ramas ramas de Git y cada una de esas ramas es un tema un tema de BSPWM Entonces esta parte la voy a dejar con música de fondo Ya lo he explicado en varios directos y en varios videos aunque aquí está un poco más resumido ¡Gracias! 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 es que cree una ventana o un pequeño script para cambiar entre los dos temas que he configurado o que he instalado, un tema colorido y un tema blanco y negro. Ok, perfecto. Y ya con esto entonces se termina la instalación y configuración completa de Linux Debian 12 con el entorno de escritorio Genome y con el gestor de ventanas BSPWM. Una configuración adicional que hago es que utilizo los archivos o los paquetes de BSPWM y SXHKD instalados desde los repositorios de GitHub. Pero pues esto también ya lo he explicado. Pero aquí lo que queda pendiente o lo que haría falta sería ya instalar todas las aplicaciones a nuestro gusto. Pero creería que ya con esto terminamos la instalación completa o reinstalación completa de Linux Debian 12 con Genome y BSPWM.